Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de Bonsai Online Hace mucho tiempo compré este adenium obesum 14,40, caro Para, aparte dice el vídeo en su día Voy a hacer un bonsai con adenium, bueno bonsai, bonsai con adenium obesum No, porque me lo habéis pedido muchas veces Y se ven unos ejemplares espectaculares de esta especie de suculenta Que no es un árbol con tronco leñoso ni nada que se le parezca He tardado mucho en hacer este vídeo porque lo que necesita es un trasplante para empezar Y después de eso ya vamos viendo Ha tenido una racha mala, cuando llegó tuvo una racha que se puso hasta hace rariamente poco precioso Y ahora con el frío o la lluvia, lluvia también entre comillas por desgracia, pues se ha puesto así de bonito Entonces, mirad, esta rama de aquí está seca, es muy fácil de identificar porque al retirar sabia y deshidratarse la piel se arruga Mirad ¿Veis? No, no lo veis Aquí ¿Ves esta rama de aquí? Está arrugada Está arrugada porque Se ha muerto y se ha podrido Oh, qué asco ¿Ves? Vamos a quitarla para sanear Y además vemos que por aquí continúa así un poco lamioso hasta aquí Es posible que haya muerto alguna raíz y por eso se haya secado esa rama Por otra parte, las hojas, ¿veis cómo están? No sé Si están quemadas del frío Bueno, por aquí también está podrida O es por el agua Vamos a cortar por aquí Esta está muy feita también Vamos a cortar ¿Estáis viendo o no estáis viendo? Por aquí Esta punta está seca, vamos a cortar por aquí Y esta punta está muerta, vamos a cortar por aquí No sé si esto va a servir de algo O el árbol ya directamente está muerto Yo le echo las culpas Al sustrato y al riego Bueno, al riego A la lluvia en este caso Porque yo esta planta prácticamente ni la riego Esto de aquí se está pudriendo Esta base de aquí se está pudriendo Bueno, el tronco El tronco todavía está bien Por aquí hay algunas zonas que ¡Oh! Que parece que empiezan a pudrirse Todo esto de aquí está Blandorro, guarro O sea que eso se está muriendo también Vale Y esto también está mal Y esto también está mal Bueno Yo voy a intentar salvarlo de todas todas Entonces el motivo por el cual esta planta se está pudriendo Es por el exceso de agua Es una planta grasa Es una planta que tiene muchas reservas ¿Eso a qué se debe? Pues a un sustrato muy compacto Y un riego desmesurado para hacer lo que es El problema es que aunque yo no lo riegue Si llueve Se moja como los demás Y este sustrato pues aguanta muchísima humedad Y lo que hace es pudrirlo ¿Veis? Prácticamente no tiene raíces Entonces ¿Cómo se cultiva el adenium obesum? Es algo que he investigado No os lo puedo decir por conocimiento de causa Porque soy un experto en adenium ¿Por qué no? De hecho es el primero que tengo Pero He visto lo que hacen Y he entendido Cómo funciona Es muy fácil Es muy fácil De entender Los adenium obesum los que están cultivando en China En 100% Acadama Es una planta que crece bien en suelos pobres Y la Acadama le da una porosidad Y una Y un drenaje Imprescindible para esta especie Entonces Entonces me gustaría Ponerlo en una maceta bajita Para que cuando eche raíces Se alargue mucho Pero de momento Siendo coherentes Siendo coherentes Lo ideal va a ser Plantarlo Por ejemplo Aquí Sacarlo adelante Que no es poco Y una vez que lo hayamos sacado adelante Pues ya entonces jugar con las raíces Empiezo Un segundo Lo primero La rejilla Vamos a ponerle la rejilla a la maceta Para que el sustrato No se salga Así Y ahora En este caso Vamos a echar solo Acadama Primero voy a echar Un poquito de Acadama En el suelo Un poquito más Ahí Vamos a plantar La patata esta Porque es como una patata Este vídeo se lo prometí a Inés ¿Os acordáis de Inés? Que me hizo la maceta Esa preciosa De Lajas de De pizarra Pues ella tiene una de Ñum Y le prometí que iba a hacer este vídeo Pues eso Acadama 100% Acadama Este paso no pensaba darlo Yo pensaba hacer directamente ya El tema del Del plantado en su maceta de entrenamiento Con Explicaros como se Distribuye a las raíces Que eso es algo que se hace mucho En Telcoba serrata Cuando se van a trabajar como Cuando se van a trabajar como Okidachi Como Estilo escoba Pues las del Coba serrata se plantan en unas bandejas muy bajitas Y mediante alfileres o cualquier otro sistema Se les va dando Se les va guiando las raíces Eso es lo que quería hacer con este Pero es que no nos ha dado raíces Lo tenemos prácticamente Pordito por el exceso de De humedad Entonces Aquí el palillo es un poco estúpido Porque no hay raíces donde meter El sustrato Entonces Oh Está totalmente Podrido Si tiro de aquí Mirad Está podrido Se salvará Es posible que se salve Si Pero vamos Si se salva Hay zonas ya que están muertas Así que esas zonas se Pudrirán Se quedarán como huecos Y ya está Pero bueno Ya veremos que pasa Esto me ha pasado por alargar tanto el trasplante Por aguantarlo tanto tiempo Que al final con la lluvia y ese sustrato negro Pues Se ha podrido parte de la planta Espero que salga Estoy viendo que tiene por aquí Que está arrugado por aquí Toda esta parte de aquí arriba Que está muerto también O sea No sé si sale adelante de momento Lo voy a dejar así Ni siquiera lo voy a regar Que seque bien Cuando plantamos Portulacarias Cuando plantamos crásulas Normalmente Si cogemos un esqueje Lo que hacemos Es que no Que por cierto Esto lo podríamos esquejar Lo que hacemos No es Hacer el esqueje Y plantarlo Y meterlo en agua Lo que hacemos Es coger el esqueje Imaginaos que el esqueje Es esto Y lo que hacemos Es dejarlo en el suelo Ahí al sol Dos días Tres días Para que se seque Y una vez seco Lo metemos en En su sustrato Porque si no Se pudre En este caso Lo voy a dejar Un par de días Sin regar A ver si soy capaz De sacarlo adelante Pero bueno De momento No tiene muy buenas expectativas Hay partes podridas Hay partes que no Espero que las partes Que no están podridas Como por ejemplo No lo sé No sé Creo que está todo Podrido Esta parte de aquí abajo Está bien Está sana Esta parte de aquí arriba Creo que está podridas Enteras Una solución sería Hacer un corte aquí Es que hasta incluso Por aquí Tocas Y es como si estuviera Lleno de agua Vamos a ver que pasa Vamos a hacer paciencias Pacientes Paciencia de bonsaísta Y ya está No tengo más que decir Si sacamos el árbol adelante Y si no lo siento mucho Compraré otro Pues lo que haré Será hacer el vídeo Ya correcto Con sus raíces Poniéndolo en una maceta baja Extendiendo las raíces Para que veáis Cómo se llevan A ese puerto Estas plantas Que al final Se convierten En muy espectaculares Sobre todo Por su floración Hasta aquí El vídeo de hoy Un abrazo Y hasta el próximo vídeo